Y ahora, las informaciones deportivas. Empatado con las anfitriones boricuas, por lo que compartirán la bolsa de 60 mil dólares. Ambos conjuntos que terminan su participación en la serie del Caribe. Bueno, a esta hora ya creo que el equipo dominicano debe estar reposando en su casa. Quedaron 3 y 3 en la serie. Por otra parte, en el balonceto de la NBA, Rachid Wallace anotó 19 puntos, incluidos los cruciales tiros libres de 3 segundos para asegurar la victoria. Y los Bucks de Charlotte se impusieron en la inclusión de su máximo al anotar a Stephen Jackson para derrotar este lunes a los Celtics de Boston. 94 por 89. Por otra parte, la representación de la ciudad de Miami conquistó el primer lugar de la segunda Copa de Golf. Omar Ramírez Internacional tuvo un lugar en el fin de semana en la Florida. En el intercambio internacional de golf, los seleccionados de los Estados Unidos y la República Dominicana tuvieron un duro enfrentamiento por el primer lugar. Finalmente, a los amantes de la velocidad, tenemos que el automovilismo comienza una nueva época en el Autódromo Móvil 1 de la Autopista Las Américas. Con una inversión de 42 millones de pesos, la firma de complementos y maquinarias han emprendido agresivos planes de trabajo que incluirán mejorar sustancialmente todas las facilidades del automovilismo. Como el móvil 1, situado en la Autopista Las Américas, así como la atracción de nuevos ventaneros y pilotos que, consecuentemente, en autos de última generación, disputarán por el primer lugar en dicho autódromo. Es toda la información deportiva por el momento. Para hacer de las noticias, Andrés Japay.